Muy buenas a todos y bienvenidos, aquí os traigo el noveno capítulo de la serie de Far Cry 3, nombrado Combate a Muerte contra Book. Y como recordaréis en el anterior vídeo, Book nos citó aquí en una remota área de la selva, y a ver qué nos cuenta el señorito. Hola, capullo. Clase de historia. La tumba de Lincoln. La leyenda dice que este tipo se puso en plan faraónico, hizo que se la construyeran antes de que llegara Senji y juntiera a su imperio. Nadie sabía dónde estaba, pero yo diría que... Buen viaje, socio. Este salto no es para tanto. Qué va, hombre, yo he saltado desde mucho más alto. Vamos a ver qué saltito dice. Hay un salto pequeñito aquí, han dicho ahora. ¡Coño! ¡Venga! ¡Geronimo! Bueno, pues no era tan alto, ¿no? Espectacular el salto, ¿eh? Cómo ha triunfado esto. Y a ver, ¿ahora qué? ¿Dónde tenemos que ir? Vale, vamos a remar un poquito. Perdón, a remar. Quería decir, a nadar. Y bueno, hemos llegado a la orilla. No, aquí no está. No, no. Ah, a liana. Vale, perdón. Es que ya sabéis, veo menos con gato de escayola, como siempre digo. Vamos a trepar un poco. Y a ver si está aquí la entrada ya, por fin. Sí, sí. Aquí está la entrada. Y aquí supuestamente ya, en las profundidades de esta cueva, ruinas, lo que sea esto, debe encontrarse ya el machete que estamos buscando. Por aquí se entra. No, por aquí no se entra. ¿Qué es esto? Ole. Me he saltado a la entrada, vale. Es que estoy hecho polvo. Aquí tenemos la entrada. Aquí. Abre de sésamo. No se abre, ¿qué le pasa? Vale, hay que usar X. Bueno. A ver con qué sorpresitas nos encontramos. ¿Y ahora qué hago? Hay que atra... ¿Oigo un perro? Sí. ¿Detrás de la cascada puede ser? No. Aquí no hay nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Concentrémonos. Vale, es que hay lianas, pero como se suelen ver bastante poquito, tengo el juego muy oscuro y no me entero demasiado. Pero bueno. Vamos a intentar... ¿Pero qué hay aquí? ¿Ves ahí a un enemigo? Vamos a intentar matarlo sigilosamente. ¡Pobre cerdo! Vuelve a tu mujer o puta. ¿Habéis visto con las gafas de sol dentro de la cueva? Es que hay tanta luz. Uf, no sé yo, eh. Si tendrá... A lo mejor es fotosensible o algo como los niños de la película de los otros, de Amenábar. ¿Quién sabe? Bueno, a ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos en sigilo o los matamos como si fueran perros ahí fusilados? Bueno. Vamos a intentar matarlos sin que nos vea. Muere, perdo. Muere, muere y muere. ¡Ey, perros a mí! ¡Fuera! ¿Qué nos creéis? ¿Que estamos jugando al Call of Duty o qué? Con la unidad canina K7 o K9 o como sea. Bueno, los efectos de luz, lo habré dicho como unas 14 o 20 veces, son espectaculares. Tanto dentro como fuera. Fuera son espectaculares, pero dentro no están tampoco nada mal. Los fogonazos de las armas, cuando hay poca iluminación, son tremendos. Os recomiendo el juego al 200%, ya lo sabéis. Bueno, es cierto. Y otro consejo, este juego, o sea, otro consejo, otra duda, otra sugerencia, vamos. Este juego, jugarlo en el nivel de dificultad más avanzado, debe ser lo más jodido que hay. Porque la verdad que está muy, el nivel está muy, muy ajustado, la verdad. La verdad, me han matado bastantes veces. Vosotros no lo notáis porque lo edito, evidentemente, pero me han matado unas cuantas veces, la verdad, jugando. En otros vídeos, ha sido un puro cachondeo. Me han entrado ganas de, vamos, de estrellar el mando contra la pantalla y todo, pero bueno. Yo que tengo muy mala leche, ¿qué le voy a hacer? Y, ¿de qué hacemos ahora? Ah, vemos la tirolina. Ey, ¿qué pasa? Aquí me ha pegado un pequeño... Nah, ha sido pajareo mío. Bueno, vamos a lanzarnos. ¡Kumabunga! Ey, tengo vértigo, me estoy mareando. ¿Qué pasa? Mierda, tío, justamente delante de un pavo he tenido que aterrizar. Maldita sea. Hoy no es mi día de suerte. Y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. No. Vamos a intentar eliminar a algunos enemigos. Eliminar a algunos enemigos desde aquí arriba. Que si no, luego bajamos abajo y es mucho más chungo. Perdonadme que me trabe tanto, pero entre que tengo un poco la nariz, un poco taponada, y que con los cascos 5.1 estoy escuchando el ruido del juego a toda pastilla, y no oigo mi voz, me cuesta una barbaridad comentar. O sea, no os podéis hacer una idea. Y aquí en el vídeo habéis notado un pequeño corte, un pequeño salto. He quitado un trocito de vídeo para que no fuera tan pesado, vamos. Para cortar un poco la, digamos... La acción. ¿De acuerdo? Para que haya más acción y que no sea tan repetitivo. Ya que si no, pues puede resultar un poco aburrido. Y quiero que sea muy ameno. Acción y diálogos, acción y diálogos. Perdonadme. A ver. Vamos a abrir otra puerta. Y aquí estamos en una zona muy interesante también, la verdad. Como veis, se va llenando de ácido la zona esta. Tenemos que ser muy rápidos y pasar de una zona a otra antes de que se vuelva a llenar. Azufre, azufre. O quizás sea mi mierda de desodorante. Azufre. No, no es tu desodorante. Y... ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Agáchate, Insusoto! Vamos, ya estamos a salvo. Tranquilos, tranquilos. Ya pasó, chicos. Y tengo que... Mañana voy a intentar jugar una horita o así para mejorar todo lo que son las... La mochila. Voy a cazar. Bueno, y haré un vídeo también cazando. Así aprovecho y bato dos pájaros de un tiro. Haré un vídeo cazando y tal. Y... A ver si sale bien la cosa, pues lo subiré. Y así ya de paso mejora un poquito mi equipo. Que me hace falta, la verdad. Solo puedo llevar un arma. Solo puedo llevar mil monedas. Es un poquito limitado. La verdad. Y... A ver qué está... ¿Qué es esto? ¿Aquí no hay nada? No. Tenemos que montar aquí la pieza esta que tenemos. La llave. Óbrite, Susan. Ahora, cadabra, tápate, guarra. ¿Veis? Ahora ha funcionado. Esto me da mal rollo. ¿Qué nos vamos a encontrar debajo? ¿Qué es ese suido? Oigo algo y me estoy poniendo nervioso. Ah, coño, que había una puta escalera aquí. Me ha echado a costa verla, eh. Y no tengo munición. A ver si me lo cargo con el cuchillo. Si se queda aquí alrascado, lo puedo matar con el cuchillo. El cuchillazo. Toma, que toma ahí. 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 Aquí navaja. Aquí en acción. A ver, a ver, a ver, a ver. Que no tengo balas. Que no haya otro bicho de estos por aquí. Que no haya demasiados. Que no haya demasiados. Este tío estaba muy, muy loco. Estaba como una puta cabra. Aquí en la isla están todos como cabras. La verdad. Ey, ey, ey. Bueno, bueno, bueno. Vamos a abrir el ataúd este chungo que hay aquí. Y a ver si encontramos el cuchillo famoso. Cuchillo fantástico. La espada de Excalibur. No sé cómo se llamará el cuchillo, pero bueno. Aquí está. Y hacémoslo el cuchillo mágico. ¡Por el poder de Gradeskull! Yo también voy al poder. Y es hora de correr. ¡Agáchate, inútil! Eres más inútil, cuchareca con mangas. Venga, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Por los pelos. Por los pelos. Ey, epilepsia. Completa. No estás aquí. Esta vez no, socio. ¿Lo encontraste? ¿El cuchillo? ¿La tumba? Sí, ya tengo el cuchillo. Voy de camino. Nos vemos en mi casa. Bueno, pues vamos allá. Vamos a la casa del capullín este. Vamos a viajar rápidamente. A ver si podemos. ¿Dónde está? Vale, aquí. Y un poquito más abajo. Viaje rápido. Hemos hecho otro pequeño corte aquí. Que había un pequeño trozo de camino desde donde hemos aparecido hasta el lugar donde está aquí el señor. Y bueno, vamos a ver aquí qué pasa. Mira, la pinta tiene con pantalones cortos, la camisa es abrochada. Qué asco de tío, de verdad, qué asco tengo. Quiero matártelo ya. Detrás de esa puerta. ¿La llave es de oro? ¿No? Bueno, aquí está nuestro amigo, según parece. ¿Qué? ¿Qué? Hey, tío. Basta, por favor. Basta, te lo suplico. No aguanto más. Jason, tienes que sacarme de aquí. Te lo pido por Dios. Sácame de aquí, tío. Voy a sacarte, ¿vale? Sí, lo prometes. Tienes que prometérmelo. Te lo prometo, tranquilo. Sí, bueno, sobre eso, socio. Te lo agradezco, ¿vale? Y me gustaría demostrártelo como es debido. Ya sabes, como un hombre de verdad. Dijiste que nos dejaría así el carro. No, no, lo que dije fue que Keith podría irse contigo. Pero tú no vas a ir a ninguna parte. Nos vamos a marchar por esa puerta. O si deis cuando yo lo diga. Qué asco de pavo, tío. Vas a morir, cabrón. Llegó tu hora cerdo, cabrón, ya verás. ¡Hijo de la gran puta! Toma, cabrón. Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? Está guapo el combate, tío. Está muy guapo. Es tu hora, cabrón. ¡Toma ahí, cerdo, cabrón! ¡Muérete! Nos vemos en el infierno, hijo de perra. ¿Habéis visto? Hemos matado tres pájaros de un tiro. Hemos matado a un cerdo, tenemos el cuchillo y hemos rescatado a nuestro amigo. A la cueva, ¿no? También, completa el logro desbloqueado. Rescate a la banca. Daisy, Lisa y Oliver están aquí, estarás seguro. Oye, no les cuentes nada de esto, ¿vale? No lo haré. El mundo es una puta mierda, tío. Creía que era un tipo duro, pero no. Mira, vas a recuperarte de esto, ¿vale? No, no lo creo. Rescataré a Riley y volveremos a Santa Mónica muy pronto. Riley ha muerto. Lo siento. Intentó escapar y le dispararon. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué? Por favor. Rey. Tío, ¿qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia. Limpiémoslo un poco. Lo han matado. Vas hijo y de esos hijos de puta. No bastaba con un hermano. Acabaré con ellos. Con todos. Lo juro. Hey. Jason, ¿qué ocurre? Riley ha muerto. Necesitas pensar. Quédate aquí. Puedo ayudarte. Deja que me ocurra de ti. Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Mi hermano ha muerto. Es un peso que debo llevar solo. ¿Vale? Vale. Estaré aquí. Y bueno amigos. Aquí vamos a dejar el número capítulo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Recordad apuntar el vídeo y añadir los favoritos. Que ayuda muchísimo al canal. Muchas gracias a todos por verme. Y hasta pronto. Recordad apuntar. Recordad apuntar. Recordad apuntar. Recordad apuntar.